¿Cómo vivir así? ¿Cómo recuerdos de mi culpabilidad? El tiempo solo la logra, a crecer ya... Hola a todos, soy el padre de los homúnculos. Esto será una crítica al doblaje de Transformers Animated. Y sí, me gusta Transformers, y esta serie fue mi infancia, pero no vine a hablar en detalle de ella, sino más bien, vengo a hablar de su doblaje. Y no hablo del doblaje chileno de las primeras dos temporadas, ya que ese estaba decente, pese a que algunas voces no las recordaba tan bien de chamaco, pero era un doblaje aceptable, pero no uno al nivel del manual de MET, o la leyenda de ANG. Pero el doblaje de la tercera temporada. Dios. ¡Dudara humana encrenque! ¡Dinobos destruí humana encrenque! Sin nada de relleno y con menos estupideces, Transformers Animated, como ya sabemos, es una serie animada basada en la franquicia Transformers, y bla bla. Pero dejando eso de lado, centrémonos en su doblaje. Las dos primeras temporadas tenían doblaje chileno, y como digo, era aceptable, pese a tener algunos errores. Pero por alguna razón, los de Cabrón Shitwork cambiaron el doblaje a partir de la tercera temporada. ¿Y ustedes se preguntarán, en qué país se dobló? No fue en Venezuela y tampoco Argentina. Fue mandado a doblar en Colombia. Aclaro, yo no odio el país de Colombia, pero hay que aceptar algo, y es que el doblaje no es muy bueno, incluso es de los peores, pero no superando a Miami. Entre los problemas que hay con los doblajes colombianos, es que las voces no son neutras, no les quedan a los personajes, o que la actuación llega a ser muy mala. Les daré una pista. Miren al interior de esta casa. Prueba de ello son los doblajes de Hunter X Hunter y Kid Musculo. Pero sí, entre sus doblajes aceptables por defecto es Space Gods, ya que por lo menos las voces les quedan bien como el doblaje venezolano. Disculpen si hago mención de esto, solamente digo lo que tiene el doblaje colombiano para saber qué es lo que nos depara el doblaje de la tercera temporada de Transformers Animated. El doblaje chileno de esta serie, tienen unas voces decentes, ejemplos de esto son Starscream, quien tiene su chingona voz de Robbie Rotten que le queda bien. O Sari con la voz de Jin de Jin Yang Yo. A decir verdad, tengo muchas sorpresas preparadas. Pero en algunas voces, no siento que les quede mucho o al menos en actuación, un ejemplo es Brawl, como que no sé, a veces no siento neutra su voz. No entiendo por qué los Dinobots se llevaron a Sari. Solo querían vivir en paz. O Volkhead, su voz no es tan gruesa como en inglés. Ceno mucho que te gusta la música, así que... Y con Bumblebee, su voz si le queda, pero a veces hay momentos donde la siento rara. No lo entiendes Ratchet, si fuera un poco más rápido podría alcanzarlo. Pero bueno, un doblaje decente o aceptable por así decirlo. Pero por el lado del doblaje colombiano, pues... Entre las peores voces de este doblaje, está la voz de Optimus Prime, que suena como si fuera un personaje grande y con una voz de estúpido. Y aunque luego le cambia el tono de voz, sigue sin quedarle, ya que no transmite la voz de líder que tiene. Lo que tenía en mente era una mejora, algún tipo de cohetes impulsores para estar a la altura de Megatron. Otro ejemplo, es la voz de Wasp. Sí, el Bumblebee verde, la voz que le dieron lo hace sonar como si fuera un drogadicto o por lo menos un enano, y eso que en inglés no hace eso. Robot Bumble, ¿sabe qué es perder todo y que todos los robots estén en su contra? Y no nos olvidemos de la voz de Prowl. Con todo respeto Sentinel Prime, es completamente imposible que hayas capturado a un Decepticon tú solo. ¿Qué pedo con esto? Ni siquiera suena como en inglés, suena grave la voz para un personaje como él. Del resto de voces ni que decir, son terribles y he notado que no son neutras, o simplemente no les quedan a los personajes. Entre más luches más rápido se destruirá ese casco trampa en tu cabeza chatarra. Nunca volverías a tener una oportunidad, los verdaderos héroes de hoy son Ratchet y este orgánico. Bien, quizá puedas sacar unos segundos de tu apretada agenda para hacer algo con estos dichosos androides de seguridad de Zundak. No solo eso fue una cagada, si las voces culeras no fueron suficiente, pues no, hay otra sorpresa, y es la actuación de voz de los personajes. La actuación del doblaje chileno por lo menos era decente y aceptable, pero el doblaje colombiano es atroz. Un ejemplo de esto es cuando Bombolvi huye de Wasp y trata de avisar a Prime. Mi queja de esto, es que aparte que la voz se la pasa gritando mientras que en el original no hacía eso, y el problema aquí, es que los gritos, aparte de raros, no concuerdan con las expresiones faciales del Autobot, y ese quejido de dolor que dio al ser disparado, no fue bueno. ¿Quieren otro ejemplo? Pues aquí les da. Algo que también debo agregar, es que he notado que les metieron un acento español que me viene al caso, en un intento de hacer lo mismo que en el doblaje de las secuelas de la generación 1, pero sinceramente el acento es muy malo, y solo llega a lo ridículo. Bueno no os quedéis ahí con los pistones en vuestro servo, ¡seguida esa cosa! ¡Puto vos lo pagaréis! ¡Lo pagaréis con vuestras chispas! Luego con la adaptación. La adaptación en los nombres de los personajes es bastante mediocre, ya que los nombres de los personajes los pronuncian como se escribe, sumándole a las culeras voces, se pone peor. Y ahora vamos con algo, que sinceramente no me esperaba con este doblaje, y lo que me refiero, es el intro de la serie. En el doblaje chileno no doblaron el intro, y eso estaba bien, pero este doblaje, como describirlo, observen ustedes. Transformers, más de lo que ves Carajo, ¿y qué chingados es esto? ¿Quién lo diría? Primero Sonic X, y ahora Transformers Animated. Primero, la voz del cantante no queda, mínimo la voz del cantante original de este intro era algo como más grave pero no tanto, pero aquí la voz la siento suave, incluso es equivalente a un culero fan-du. Tampoco pido que la voz fuera igual a la voz en inglés. Otro problema, es la forma en que canta. La adaptación, aparte que no sigue el ritmo de la canción, la forma en que canta el cantante es atroz, tanto que las mejores partes están arruinadas. Y una coincidencia que comparte con el intro de Sonic X argentino, es que la mezcla de audio es muy horrible, ya que apenas puedo entenderle la voz, ya que la instrumental y los efectos de sonido por alguna razón, se escuchan más fuerte que la voz, o será que la voz está muy baja. En serio, primero Sonic X, y luego esto, ¿qué coincidencia no lo creen? Conclusión. Es un hecho, de los peores doblajes que ha hecho Colombia, y también de los peores doblajes de la franquicia de los Transformers, aunque no sé si hay peores, pero eso no quita lo que dije. En serio que de niño no notaba esto, y ni siquiera recuerdo bien si el intro fue doblado. Probablemente le cambiaron el doblaje para abaratar costos considerando que la serie fue cancelada, similar a lo de Sonic X, aunque solo es una suposición. Sin nada más que decir, el padre de los homúnculos se despide.